El amor de la vida de Jenny Rivera en la serie Mariposa de Barrio. Recibamos al actor Christopher Milán. ¿Cómo estás, Christopher? Muchas gracias, buenos días y gracias por la invitación. No sé si existe el pelón, Christopher, te voy a decir Christopher. Y la pregunta del día la que te hizo Dani, antes de la pausa, ¿cómo ahora de pronto tanto cabello cuando estás como el pelón? Bueno, aquí está el secreto, tienen que escuchar, ¿ok? Primero, no, mentira, yo siempre he tenido el pelo largo, antes del personaje del pelón, yo lo usaba en cola. Hasta cola, me dice. En cola, y después para el personaje, me lo quité. Así que tengo buenos, gracias a Dios, I have good genes, tengo buenos genes. Qué bueno. Mira, cuando te llaman para el personaje, ¿qué das para este personaje del pelón? Además, tan importante. Me dicen que te leíste el libro de Jenny Rivera como que en cuatro horas, así de rápido. Yo, de verdad, yo soy una persona obsesionado con mi trabajo, así que cuando apenas me enteré que me dieron el personaje, yo de una fui a comprar el libro y me lo leí así de front to back, de comienzo al final de una. ¿Cómo es tu relación con la familia? La familia Rivera, con los hijos, ¿cómo fue esa búsqueda para llegar hasta el personaje tuyo? Claro, bueno, de verdad que yo admiro mucho a la familia Rivera, de verdad, yo creo que Jenny Rivera hizo, y también chiquis, o sea, la familia entera de verdad hicieron un buen, buen trabajo con los hijos. Yo, gracias a Dios, conocí a Mikey en los estudios aquí en Miami, él vino, y es funny, porque es chistoso, porque yo estaba haciendo una escena con Jenny, con Angélica. Ajá. Y pues, claro, yo de verdad me estaba enterando del personaje y todavía como tratando de procesar. Estaba comenzando, claro. Exactamente, y Mikey me estaba contento, hicimos un ensayo con Jenny, con Angélica, y Mikey me dice, ya, cortamos y Mikey me dice, mira, el pelón, aunque nunca le levantó una mano a Jenny, tampoco fue abusivo, él tampoco se dejó. Claro. De verdad que Jenny Rivera, como sabemos, fue una persona de bien fuerte, para que es fuerte, así que, de verdad, él nunca se dejó, él siempre con respeto, pero tampoco, y el Mikey me dijo, mira, Jenny, Fernie, cuando Fernie y Jenny peleaban, él la tenía que poner en su lugar, porque alguien lo tenía que hacer. Claro. Y apenas él me dijo eso, yo como que, ah, ok, ya entiendo, se me hizo un switch, actoral, y ahí entendí un poquito más... Claro, te ayudó, digamos, a desarrollar el... Exactamente. Hablando precisamente del personaje, ¿qué te impactó de la historia de la vida del pelón? En la parte de la vida de Jenny, ¿no? Pues sí, pues es algo que cada mañana, de verdad, todavía lo estoy procesando. Yo cuando empiezo un personaje, un proyecto, yo escribo como cientos, cientos, o sea, varias preguntas, por qué, cómo, cuándo, etcétera, pero algunas veces ni tengo respuesta para esas preguntas. Pero ahora, ya que terminamos en julio, hace unos meses, poquito a poquito se me están como... Aclarando. Aclarando las cosas. Y es algo chistoso, algo bien extraño de ese proceso, pero hay dos cosas que de verdad me impactaron. Fue la etapa de las drogas y la dinámica con la relación con Jenny. Te quedas con nosotros, Christopher, nos da mucho gusto que estés aquí, ya volvemos con mucho más. Ahora por semana para sus dos canales de YouTube, además de atender sus otras plataformas sociales y de crear nuevos productos para su línea de belleza, siendo la primera hispana youtuber en lograr.